¡Hola, la, la! Señoras y señores, reto conseguido. Por fin he conseguido un corneto XXL en Málaga, que no hay en ningún sitio. En el puerto de la Torre lo he conseguido. Así que el que tenga deseo de corneto XXL, al puerto de la Torre. ¡Está que te cagas! ¡Rico, rico, rico! Ahí lo tenéis, pedazo de helado. Ahora hay que comerse lo que es lo malo. Bueno, o lo bueno.